¡Hey, hey, hey! ¿Cómo andan amigos? Bueno, hoy vamos a tener una respuesta para Juliana que va a ser más rápida que la publicidad que acabas de ver hace dos segundos. Ella me dice, mira, no encuentro dónde cambiar los modos de fusión. ¿Me podés decir? Muy simple. Venís con el objeto seleccionado a la paleta de apariencia y dentro de la paleta de apariencia, si lo que le querés cambiar es el modo de fusión del relleno, haces clic en opacidad y acá vas a ver los modos de fusión. Les recuerdo a los que no saben que los modos de fusión es la forma en la cual se está fusionando el color de ese objeto con respecto a los objetos o a los colores que estén detrás, ¿sí? Vayan probándolos uno a uno y van viendo de qué se trata. Espero haberte ayudado, Juliana. A todos ustedes también. Cualquier cosa en los comentarios preguntas que son respondidas así de fácil y rápido. No olviden el like, la suscripción y un besito. ¡Chau!